Muy buenas gente soy CroyaTipo y volvemos un día más con Dragon Quest Vaiters Estamos aquí en nuestra ciudad y en el vídeo anterior conseguimos curar a Inés de su enfermedad Bueno, en principio, porque ahora lo que me está diciendo es que necesita descansar Aunque antes vamos a ver a este hombre Que está ahí subido en un cofre ¿Por qué? ¿Por qué está subido en un cofre? Pero bueno, yo... ¡Ey! ¡No te vayas, loco! ¡No te vayas! ¡Ay! ¡Croyat! ¡Ay, Croyat! ¡Ha salvado a mí, Inés! Gracias, no sabes todo lo que significa para mí Croyat, estaba... estaba equivocado Cuando Virulio llevó la investigación por el camino equivocado, lo abandoné a su suerte Dejé que mi aprendiz se enfrentara sólo a la muerte Me inventaba excusas Le soltaba a todo el mundo sermones sobre la dignidad de aceptar la muerte Y todo tipo de sofismas filosóficos Pero, a fin de cuentas, no fui capaz de hacerme a un lado y ver cómo se consumía mi propia nieta Croyat Croyat Qué... qué tonto fui Ahí le digo, sí, sí, fuiste muy tonto ¿Qué? Sí, lo recuerdo Dijiste lo mismo cuando nos conocimos Aunque no sirva de nada rebelarnos contra nuestro destino, es lo que nos hace humanos Qué sabías palabras comicio Que sabias palabras Pero resulta... curioso verla salir de tu boca con esa cara de pánfilo que tienes Ja, ja, ja Ja, 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 que cator. Bueno, para cuando nos despertemos mañana Inés debería estar totalmente recuperada Creo que te mereces descansar... Te aconsejo que por la mañana visites a Inés Para ver cómo se encuentra Claro que sí Gracias de nuevo, Croyat Mi gratitud no se puede expresar con palabras Eso Con una simente de vida está muy bien expresada ¿Qué ha pasado, loco? ¿Pero qué demonios ha sido eso? No, ¿qué demonios ha sido ese terrible temblor? No, no puede ser Espera, espera, espera Me como esto Y aquí ha pasado algo No sé si hablar con él, será la batalla ya final Bueno, yo voy a dormir Yo voy a dormir Creo que ya viene La de esta del Hades El A-B, el A-B del Hades Se ha despertado Inés Ya no la veo ahí Pero, ¿dónde está? Ah, está aquí A ver, vamos a hablar con ella Ah, hola, Croyat Gracias a ti, estoy sana como un roble Te pido disculpas por las cosas que te dije cuando me encontraba mal Fui muy cobarde Pero cuando me tomaste en tus brazos y me llevaste hasta esa cama en la sala de recuperación Que habíamos construido juntos Me sentí realizada Gracias, Croyat Muchas gracias por salvarme De nada Parece que vamos a tener que luchar Pero, ¿sáquete? ¿Dónde está este hombre? A ver, ¿has hecho potis? Pues para mí todas Vale Al final para mí que el pueblo este se va a quedar de tierra Lo podía poner todo de madera Pero es que tampoco me gusta mucho el color ese Así que lo dejo así Vamos a hablar con él Lo que vayas Croyat Que vienen los monstruos Una gran horda se acerca a la ciudad Hemos curado muchas enfermedades Y hemos formulado la poción divina Con la que tal vez se pueda salvar esta tierra Por desgracia Parece que nuestro trabajo ha enfurecido al águila de Hades Esta terrible bestia pretende destruir nuestra ciudad Y todo lo que contiene Venga, Croyat Ha llegado la hora de luchar por Rimuladar En cuerpo y alma Y alma Cuando acabemos con sus secuaces Podremos enfrentarnos al águila de Hades Por cierto, Croyat ¿Has hablado con Inés desde que despertó? Sí Si se entera de que vamos a luchar sin ella Le da algo ¿Qué me dices, joven? ¿Estás listo para el combate final? Sí Combate final de este mundo Eso haría bien, gorda A la guerra Mira, mira el bicho este Hostia ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, por aquí voy ¡Vamos, sí! ¡Venga, vamos! ¡Carracoles asquerosos! Que no te doy ¿Por qué? ¡Jo, jo, jo! ¡Vale! Uy, he quitado una escalera ¿Por qué he quitado la escalera? Pues la escalera Vale, me falta la fase 2 No, tómate esto ¿A qué se me está? Vale Esto es que me caen medio bien Me da hasta pena ¡Vombis, no! No aguantáis nada No aguantáis nada Eh, hay dos que están Como enfermos, ¿no? Bueno, están envenenados Vale Segunda fase hecha Ah, no Aquí hay otro ¿Este qué es? El 2 ¡Venga, pa'cá! ¡Venga, pa'cá! ¡Venga, ya, pesado! ¿Y ahora? Creo que sí, ¿no? ¡Han sido derrotados! ¡Vectoria! Bueno Eh, 5, 2, 7 Planta antibiótica Bueno, está bien A lo mejor tengo que curar A más que uno A más de uno Pero Esto parece que sigue igual Hay que combatir Vale, voy a guardar Por si acaso Ahí Y vamos a Hágarlo todo Impresionante, Croyat Has acabado rápidamente Con los monstruos Pero El trabajo no ha terminado Todavía Se avecinan más fuerzas Del águila de Hélades No permitiré Que te enfrentes Solo A esas A esos malditos Bichos Croyat Eh Se van a enterar De lo que es bueno Bueno, joven ¿Estás listo Para enfrentarte A la próxima oleada? Mira, no Porque quiero hacer una cosa Necesitaba Si no recuerdo mal Plata Líquida Y para hacer la plata líquida Necesitábamos el líquido Pegajoso Vamos a hacer toda la que podamos Ahí Y creo que ahora ya Puedo hacerme La armadura De hierro Creo Vamos a verlo Sentarse no Vamos a subir Nada, pues no ¿Qué me falta, loco? ¿Piel de Lobo? ¿Lopopo? ¿Este bicho qué es? Este bicho yo no lo conozco ¿Lopopo? No he visto nada Parecido un lobo Bueno, pues Nada Para esta Necesitamos el rubí El zafiro Que tampoco lo he visto Por ningún lado Me voy a hacer un escudo Para si acaso Porque tiene pinta Que se me va a acabar Y No sé si hacerme Una espada de hierro Pues acaso también Venga Aunque me voy a quedar con esta Vale Pues nada Pensaba que me podría hacer la armadura Pero no Me piden El lobobo este No ¿Por qué te duermes ahora? Ay, 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 ay Venga Se queda ahí parado el viaje Venga Impresionante Sí, 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 sí Lleguen leídos Sí Vamos a la guerra Otra vez No pueden atravesar Nuestras murallas Yo sé Cuando tenga el pajarraco Ya veremos Quién atraviesa Ahora me paralizas Será mala persona Bueno Puedo hacer una cosa Objetos Equipo Me voy a quitar ¿Cómo me quito? Me quito Este es el de defensa Me quito el ataque Anda Voy a quitar Y me pongo el de Parálisis Vamos, vamos, vamos En teoría no debería Estar paralizado Pero bueno Un poco me gusta La mierda esta Son incapaces De romper mi muralla Ay ¿Y ahora qué? Qué bichos viene No os vaya ahí Que vienen más Vale, ahora no me afecta Vale, vale, vale ¡Vienen zombies! ¿Por qué zombies? ¿Si los zombies No son de virulio? Como menos Ay, ay, ay ¡Morrit! Al final gusto que me quedó Y ahora viene el boss ¿No? ¿Qué sale del boss? Un gustono Un super gustono No te veo Estoy quitando yo Más vida Que el bicho Uy, la que me ha quitado ahí ¿No? Todo por no esquivarlo Ya está, ¿no? Segunda victoria No necesitamos Bueno, necesitamos Bueno, necesitamos las balistas estas 5 pinas de reactivación 5 pinas de reactivación Vale Y vamos a... Bueno, voy a guardar otra vez Para asegurarme La victoria Y vamos a la lucha Parece que ya estamos al final del capítulo A ver cómo matamos al pajaraco ese Buen trabajo, Croyard Hemos derrotado una oleada más de los guaces del águila del Hades Solo tenemos que resistir un poco más Es probable que el próximo ataque sea el último Y que después no toque enfrentarnos a esa ave diabólica Pero solo si logramos acabar primero con sus secuaces ¿Qué, Croyard? ¿Listo para luchar? Eh... Sí Vamos a por todas Este... La ciudad quedará despejada de la enfermedad Hostia, árboles de estos feos Toma, toma, toma Toma, toma ¡Ey, tú ya estás muerto! ¡Muerí! Muchos árboles, muchos árboles ¡Ah! Que me duerme A por el... ¿Qué está la muralla? Que creo que no me la puedo derromper Pero bueno, pues acaso Venga acá Es que no te dejo atacar No te dejo Ay, pues mira, por la verdad Por la verdad Vale ¿Y ahora qué? Segunda fase Bichos de estos feos No me gustan estos bichos Son muy feos Pero bueno, con mi super espada Que se me está rompiendo por cierto No, me la tenemos por la mitad Yo creo que sí que nos dura para todo el rollo Lo juro Va a ver zombies Mira, 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 mira Vale, vale, vale Ya tenemos la piel Sal, zombie Ya tenemos la piel Creo que ya no vamos a poder hacer la super armadura Cosa que agradeceré Ahí está el boss ¡Guau! Hostia, pegáis ¿Cuánto queréis? ¡Guau! Toma otra Ahí estamos ¡Duro, duro! ¡Duro con él! ¡Duro con él! ¡Duro con él! ¡Duro con él! ¡Me voy! Vale, que no me has dado ¡Ah! Ahora sí Es que ya ni me muevo a veces Digo, ¿para qué? No me matas Ahora ya sí, ¿no? Vale Batalla completada No sé si tendría que hacer más balistas Y ponerlas en las esquinas No lo sé No lo sé Porque el Hades Puede ser mucho Hades Vale Esto ya es la batalla final ¿Me puedo hacer la armadura? Me voy a ir a hacerla A ver Si la cota de Maya Ahí está hecho Lo que más defensa da Lo raro es que no me hayan dado Un escudo de hierro O algo así La verdad Pero bueno Vamos a equipar Aquí está ¿Esta de aquí cuánto tenía? 12 Y esta tiene 16 O me queda poco que sea una Una rayada Pero bueno Vale Me voy a quedar con Me voy a poner el de fuerza Creo yo ahora O sea, me quito este Me pongo este Y voy a hacer más daño Vale Y creo que voy a hacer Otra espada de estas Si me dejan Creo que sí Por si se me rompe esta Durante el combate Que no sé si voy a tener Que pegar hostias O qué Pero bueno Yo supongo que sí Si puedo hacérmela Me la hago Vale Y lo dicho No sé si tendríamos que Bueno A lo mejor Voy a construir otra De ballesta ¿Dónde están Las ballestas? Aquí De ballista Al menos voy a construir una Y la vamos a poner Mirando para Para otro lado Más que nada Para Ver si hay Nos la vamos a poner Loco Donde la ha puesto La ballesta ¿Dónde está? Aquí A ver Tito esto 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 Por aquí Esto también Esto también Vale La ballesta Está aquí Y la voy a poner Aquí Me gustaría poner otra por allí Pero Pero no sé No me llega Tendría que construir Y demás Y ahora Quiero hacer la batalla final Ya Vale Pues eso Vamos gente Voy a guardar Eso sí Voy a guardar Porque ahora puede que El ave seguramente Me destroce el pueblo Como pasó con el golem Que es la lástima Es la lástima De que te Te pones aquí a montar Un pueblo De putísima madre Y luego te lo destroza Por final Pero bueno Es lo que ven ahí En el juego Luego no te puedes poner La de coste Que arrasa nuestra tierra Y de la oscuridad Que la envuelve Mátala Para devolvernos La luz Pero recuerda Joven Esa bestia vuela Y es imposible Herirla Con espadas O hachas Debes usar Las ballistas Que inventaron Tus amigos Para derribarla En pleno vuelo Coloca las armas En un lugar elevado Y desata todo su poder En cuanto el enemigo Baje la guardia ¿Qué croyat Has terminado Con los preparativos? Yo creo que sí No estás solo joven Lucharemos a tu lado Y con Y derrotaremos A esa maldita Maldita ¿Cómo? ¿Que vas a luchar solo? Muy bien Si tienes miedo De que estorbemos Me fío de tu criterio Adelante croyat Acaba con el águila Del Hades Y devuelve A Rimula Dar su luz Pues esto Jode un poco Porque me vendría Muy bien su ayuda Pero Pero vale Como que se lleva A la gente Se la lleva Por alguna razón Que yo desconozco Vale Venga Déjame moverme Estaría bien Mira el pajaraco Si es que Es un fondo guapo ¿Por qué tiene que ser malo? Si está muy chulo Vale Y ahora tengo que ir A la ballesta Vamos a subir arriba Y justamente Va y se pone A ver Lo voy a poner aquí Preparado Y Y justamente En serio Mientras principal destruido Ya está Ya estamos destruyendo Ay Sí Que quita esto ¡Ay! Toma Eh, no te he dado No me digas eso ¿Me la puedo mover? Está descansando las alas ¿Dónde? Espera Esta la voy a poner aquí Mirándote allá Ah, mala Es que hay bichos allí Lo que pasa es que Claro Quiero Darle Pero no puedo Tenemos que aprender Ah No, eso no te doy Me cago en todo A ver Vamos para allá Es que me están atacando Por todos lados Ah Me han confundido Me han confundido ¿En serio? Vamos a matar enemigos ¡Ya! ¡Vay! Me venena Me van muy bien Hay que matar Estos bichos ya ¿Dónde colocaría? Esto había que colocarlo aquí ¿No? Quema destroza Medio Pueblo Ahora me pide refuerzos ¿Será cabrona? Ahí se puede engancharla Pero es que claro Se queda allí parada No le doy Acabo con los compichos de águila No, si ya Vamos a por ellos Estoy destortando yo solo El pueblo, la verdad Pero ya están, ¿no? Es para el águila De la área con la balista Si, no, si ya Pero hay que darle Para eso Espera Vale Ya estamos otra vez aquí Y como podéis ver El pueblo ha cambiado un poquito Para empezar Lo he puesto todo De madera Todos los edificios Son de madera Para que aguanten Un poquillo más Y... Igual ya tengo que dormir Y hemos hecho Esta construcción Monumental Porque sabemos que el pajarraco ese Ahora ya lo sabemos Se pone aquí A descansar Por lo que hemos puesto Las ballestas Para darle Bien durete Y aparte hemos construido aquí Una puerta Para poder entrar Si tenemos que bajar Si tenemos que bajar De alguna manera Aunque tendríamos que dar un poco de vuelta La verdad Pero bueno Es mejor que nada Y... Ya está Básicamente Básicamente Y nos vamos a ir A hacer la batalla final Otra vez Ahora ya más o menos Sabemos lo que tenemos que hacer Tenemos que dispararle Cuando ponga Eso de Que está descansando Las alas O sea que se queda parada Justo aquí enfrente Y ahí le tenemos que disparar Todo lo que podamos Mientras tanto Pues hay que matar A los... A los bichos A los bichos A ver Ahora vamos con esto otra vez Lo vamos a pasar rápido Porque ya lo hemos leído Sí Y vamos a Darle lo suyo A este pajarraco La verdad es que la primera Pues es que no sabía Que tenía que hacer Básicamente Luego cuando he visto Que se paraba ahí He dicho Pues vamos a poner ahí Unas balistas Porque seguramente Le tendríamos que disparar ahí Más que nada Porque cuando estaba Que pasaba Y le daba No me salía Como que le había dado Vale, vale, vale Pues vamos a la guerra Bueno, ahora desaparecerá Todo el mundo Que no sé para qué Los recluto Entonces No sé para qué Los hago venir Al pueblo Si luego En la batalla final Me dejan tirado Pero bueno Se ponían ellos A poner A poder A disparar Ellos con las pistas Y lo hacíamos En un segundete Pero bueno Vamos para allá A ver De primera Seguramente Me salen enemigos O no Venga Vaya 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 Toma A ti Han salido enemigos Voy a ir a matarlos Vale Vamos a entrar por aquí Ey Ya me ha destrozado La puerta Muy bien Muy bien Bueno, no sé para qué la he puesto Pero bueno Vamos para arriba A ver si se pone aquí Ya viene Ya viene Ya viene Ahí Toma Ahí Ahí Y ya se cae Venga, vamos Vamos, vamos A darle Hacemos un poco de daño Cada vez que me tiro Pero bueno Toma, toma, toma Toma Le voy a dar la del Cristo bendito Vale, ahora ya sabemos Cómo se hace, ¿no? Vale, pues volvemos Bueno, ahora se cae a enemigos Ya que estamos Le voy a pegar aquí Y lo vamos a matar Ahí Bien muerto Voy a curar Bueno, no he curado demasiado Me está destrozando Mi ciudad No te da vergüenza Vamos a volver por aquí A ver si viene ahora Ya viene, ya viene, ya viene Toma Para ti No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Y me sigue! ¡Ah! ¡Ah! No, y me saca la ciudad Vale, que eso me persigue, eh Hasta el infinito y más allá Me saca aquí En lo del veneno Vale, no pasa nada Entramos por aquí Voy a tener que matar a este, creo yo Vale, vamos para allá Vamos para allá ¡Corre! Creo que se me va, eh Creo que se me va ¡Ah! No te he dado Matamos a estos Vale Vamos para allá Tengo que dar mucha vuelta, la verdad ¿Otra vez? Ah, no, vale Será que me hacía otra vez el A ver, ¿vienes para acá? Sí Venga, te voy a dar Te voy a dar lo tuyo Venga, Vin Vin Toma para ti Vin no te he dado Eh, ¿por qué no te has quedado parada? Muy mal, eh Muy mal A ver, ¿qué me hace ahora? Por ahí me hará algo ¡Oh, oh, 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 oh! Mal afullada que tienes Me voy a poner a ti Ahí me ven, bicho Asqueroso Vas a sufrir la ira de Kroyat ¡A ti! Toma Toma Dale ¡Ah! Toma ¡Una más! Se ha caído ¡Cállate! Mierda Falta uno, eh Espera Hay que subir Hay que subir Matar a estos Sin verguenzas No me das ¡Ah! A ellos no les hace daño No sé por qué Venga, que parece que por ahora Me la... Me está diciendo la ciudad Pero poco, eh ¡Ah! Voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba A ver si le puedo dar No, se me ha ido A ver ¡Me intento! Toma ¡Ah! ¡Ah! Me la voy a... Me falta un disparo, eh Me falta un disparote Básicamente Me ha destruido las puertas ¿No? ¡Corre! ¡Corre! Hay que ir para allá Pasa del zombi Esto Hay que llegar y darle un disparo Solo uno ¡Toma! Ya las duro Vamos a darle ¡A darle bien duro! ¡Para ti! ¡No! ¡Toma, toma, toma, no! ¡Sufrir la ira de los dioses! Me voy Bueno, ahora va a invocar ¿No? Me tomo esto Estamos aquí Cuidado, cuidado Aunque no me dé el otro Que me confunde ¡Ay! Bien muerto Está más guapo Vamos, entramos a la ciudad Y a ver si le podemos disparar Creo que le tenemos que dar Cada vez más veces Por lo que no mola ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! Pensaba que ha tornado ¡Me han destrozado un poco! Y yo voy con la... Con la valla Con la valla en la mano Voy a quedarlas Venga, ¡corre! 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 Voy a pasar de ti Pero te voy a tener que matar Porque me estabas molestando ¿No? ¿Yo no me paraliza? No, no me paraliza Porque llevo puesto el anillo Pero saca enemigos Por lo que me tengo que tirar otra vez A ver si le podemos dar Creo que ahora eran... Eran siete, ¿no? Corre, corre, corre Tenía que haber puesto aquí El taller se ha destruido Vale, creo que... Bueno, me vine hasta bien Creo yo ¿Qué se pone aquí? ¡Ay! ¡Pero párate! ¡Puto! A ver, ¿qué hace? ¡Ah! Eso no ¡No me hagas eso! Al menos no me destroza nada Vale, me pongo aquí ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Preparado para disparar! ¡Preparado para disparar! Descansa Ahí, toma 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 Vuelvo para arriba A ver si me viene el pajarraco Ven, ven, ven Que te voy a gustar Toma Ah, no Va a sacar esto No le puedo dar ahora Lo intento Pero no puedo Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Volando Voy Al mismo lugar siempre No se cosma paña Lo malo va a ser Esos bichos Que me van a impedir Me van a impedir Llegar A mi destino A ver Vamos por aquí Porque ahora ya se va Puto Y tengo que bajar otra vez Porque hay enemigos Y hay que matarlos Venga Venga Pasa, tío Si llegamos antes Pasa del De este Ah, no se para Vale, no se para No se para ¡Ey! Hombre asqueroso ¿Qué haces aquí? A ver, venga Ven, ven Ven Cúrate, cúrate, cúrate Ahora ya, ya la tenemos Ya la tenemos Ahora sí que se tiene que parar Por narices Descansa Las alas Y toma ya Voy para allá Y un tema Vamos a la De la humedad Para aquí Para aquí Toma, toma, toma Duro, duro, duro Muere Muere Májarraco inmundo Vale Y cogemos esto Quiero cogerlo Ahora La nube de piedra Y ¡Victoria! Con esto Podemos hacer Báculo de lluvia Bastón sagrado Que invoca Una lluvia sagrada Vale Y hemos vencido Al águila Verades Vale Como no me la destrozamos Yo creo que la vamos a Lo vamos a Deconstruir todo Porque la verdad es que no me ha destrozado nada Casi, casi Así que, bueno ¿Qué tenemos que poner aquí? Aquí tenemos que poner Unos ladrillos De tierra A ver Aquí Y aquí Vale Y esto será ya De esto de aquí A ver Espera Aquí me falla algo Espera Ponte esto Quitamos esto de aquí Y Vamos a ver Vamos a poner ladrillos aquí No mierda Me he equivocado Ya que estamos Lo vamos a reconstruir Porque Apenas me la ha destruido Pensaba que me la iba a destruir más Vale Ponemos aquí la escalera ahora Pensaba que va a ser Un rollo El rollo Como el otro lago Coño Ahora no me sale Va en la ucla Vale Construimos Aquí Vamos a coger también esto Que también lo vamos a A reparar Vale Aquí falta Uno de tierra Que lo voy a poner yo ahora Ahí Y aquí Que hay que poner Así Así Me falta un ladrillo Para poner ahí Pero bueno Creo que Bueno aquí también me ha destruido un poco No pasa nada Lo pongo Y ya está Y creo que con lo demás A ver Necesito ver Esto Aquí simplemente Me había quitado un ladrillo Cosa sorprendente Porque esto está hecho de tierra Aquí otro Vale Lo pongo Y creo que ya tendremos Reparado esto ¿No? Sí Creo que ya está Casi todo Faltaría Poner Las El ladrillo Está aquí Para cógelo todo Bueno Es una Madera noble Y ponemos Estas A ver Que se ha roto aquí Ah vale Que esto Estaba Aquí ¿No? Sí Esto aquí Y aquí había uno más No Mierda Me equivoco Ha caído ¿Por qué me caigo? Ah mira Por ahí también También me han destrozado Que no lo había visto Bueno Lo voy a reparar todo Vale Ponemos Aquí Esto Y aquí A ver A ver Ahí Abajo Esto Ponemos esto aquí Y esto aquí Vale Aquí me falta algo más De valla Algo me tiene que faltar Porque Tengo No debería tener Pero bueno Vamos a mirar en otros lados Vamos a coger lo que hay por aquí Han hecho una búsqueda aquí en el suelo Vale Esto ha sido la bomba Que está seguro Vale Vamos esto aquí Un poquito aquí Y creo que ya está ¿No? Hay que hacer Ah vale Aquí estoy listo Vale Ya está reparado ¿No? Sí Esto aquí porque está puesto Ah no Es que me han roto más Hay que poner suelo Ahora está bien Vale Y creo que ya está ¿No? No me han roto nada más Voy a comprobar Pero creo que no Creo que no Creo que está ya todo perfecto Y todo bien Bueno gente Pues Vamos a construir Ah mira Se me ha quitado esto Vale Esto lo pongo también Ahí está puesto Y vamos a construir El bastoncillo este Que supongo que será aquí Supongo O aquí Báculo de lluvia Con agua pura Madera Y nube de piedra Y vamos El super bastón Vale Que seguramente Tengamos que usar En el estandarte Ey Venga vamos Anda una misión por ahí Vamos a hablar A ver Inés Anda Croyat El águila de la dehes Ha sido derrotada ¿Me lo dices a mí Que lo he hecho yo? Alabada sea la diosa Lo cierto es que Cuida muy bien De todos nosotros La plaga Ha arrasado Nuestra tierra Será erradicada De una vez Por La plaga Que ha Arrasado Nuestra tierra Será erradicada De una vez Por todas Gracias Oveja de la diosa Te lo agradezco Mucho Por cierto ¿Qué es ese cristal Tan curioso Que obtuviste Del águila? ¿Crees que podrías Usar Tus poderes Del constructor Para crear Algo capaz De despejar La oscuridad Del cielo? Por la diosa Si no me equivoco Se trata Del báculo Legendario Que puede Devolvernos La luz Oveja Oveja de la diosa Lleva ese báculo Al estandarte De la esperanza Y ofréceselo Al cielo Para que la bendición De Pamplin Nos ilumine De nuevo Vale Yo feliz Incontento De poder hacerlo Esto Aquí Lo usamos Y Y Y Y Revolvemos La luz A este lugar Y Acabamos Con la enfermedad De vaso Olé Que bonito La luz Vuelve A Rimuladar Croyat Hijo mío Lo has hecho Muy bien Rimuladar Ha sido Liberado De la influencia Del Maligna De Draconarius Y ahora Su gente Puede purificar Esta tierra De los venenos Que la contaminan Contaminad Sin embargo Todavía te queda Mucho por hacer Hay más pueblos Que sufren Bajo El yugo De Draconarius Y aguardan Tu Auxilio Alabada Sea la diosa Mira Croyat El cielo Está despejado Por la noche Los habitantes De Rimuladar Organizan Un banquete Para celebrar La victoria De Croyat Y el fin De la maldición De Draconarius A pesar de que Todos Disfrutan De la fiesta Llenos de júbilo Los ánimos Se ensombrecen Con solo pensar En los amigos Que la Praga Se ha llevado Ninguno De los habitantes Puede evitar Pensar Para sus adentros Que toda esa gente Que todavía Sufre En toda esa gente Que todavía Sufre Y necesita ayuda Al amanecer Croyat Por fin Te has despertado Ay Diosa mía No tienes Buen aspecto Oveja de la diosa Tal vez te divertiste Demasiado anoche Jejeje Después de pasarnos Toda la vida En esa terrible oscuridad Creo que ayer Fue la primera vez Que estábamos Felices de verdad Pero parecía Que mi abuelo Gerontio Seguía teniendo Remordimientos Era como si Quisiera pedir perdón Por todo ¿Pasó algo? Bueno No importa Creo que sé Por qué ha cambiado De actitud Jejeje Ah Una cosa más Croyat Esta mañana Vi algo De lo más curioso Había un Gran rayo de luz Que salía De las colinas Del norte Y ascendía Hasta perderse En el cielo Supongo que Es el tipo De cosa Que podría interesarte Tal vez Quedas ir A echar un vistazo Sí Yendo al rayo S Supongo que Es esa señal De allí Sí Además Es que la estoy viendo La estoy viendo Pues yendo hacia allí Seguramente Encontremos Cómo salir De este mundo Y empezar otra vez En otro lugar Me alegro Me alegro Porque por lo menos Dejo esta ciudad Bien potente Bien bonita La verdad es que sí No como la otra Que destruida Porque el golem Me destruyó media ciudad Pero bueno Vamos a guardar Esta vez sí Lo vamos a dejar justo así No voy a hacer Una partida aparte Y nos vamos a ir Para Para el rayo de luz Ni cortos Ni pedezosos Aquí ya hemos terminado Bueno seguramente Nos hayamos dejado Una que otra cosilla Pero no pasa En este caso Ya volveré yo Por el vídeo Incluso a lo mejor Haré un vídeo Aposta Para enseñaros Lo que pasa Vale aquí Voy a tener que dejar Esto mismo Para poder subir Aunque si no No se sube Aquí lo mismo Lo que llevé Y ahí está El rayo de luz Esta vez Me la han dejado cerca En el otro lado Me la pusieron A tomar por saco Vale gente Ey ¿Y eso de allí Que es loco? Dios Esa isla Si vamos Es cantería Puede ser ¿No? Puede ser Creo que sí Pero bueno Qué bonito Está el lugar Curaote ¿No? Mira aquí había columnas Podría haber venido A por ellas Y haber arroznado Un poquito más Mi pueblo Mira que bien se ve De aquí Mira el puente Me he quedado Con las ganas De cambiar el puente Pero bueno De cambiar los materiales De ponerlo de madera Y de suelo de parqué Por ejemplo Y incluso Robar piedra Ah vale Croyat Hijo mío La luz que ves ante ti Es un portal Que te conducirá A la siguiente tierra Que has de librar De la manición De Draconarius Los objetos Y el conocimiento Que has adquirido En este lugar No sobrevivirán Al viaje No, si ya lo sé En el momento En que atravieses Este portal de luz Lo perderás Todo Pero Croyat Hijo mío En caso de que sigas Siendo tu voluntad Librar a este mundo De las tinieblas Te conmino Aunque entres En este torbellino Sin temor Ni pesares Y ten confianza Siempre cuidaré De ti Vale Me quieren pegar ¿Por qué me queréis pegar ahora? ¡No se han matado! Vale Me he quedado con las ganas De mejorar el puente Como ya decía De ponerle Madera Piedra Y demás Pero bueno También es un puente Que hice Porque sí Y en cuanto lo terminé Ya no fue necesario Porque ya teníamos portales Y ya íbamos con los portales A todos lados Pero me gustó Me gustó hacerlo Y ahí se queda Todo bonito Vale Nos vamos a meter en el portal ¿Seguro que quieres irte de aquí Y viajar a la siguiente isla? Sí Porque vamos a poder volver De todas formas Cargando la partida Del capítulo correspondiente Muy bien Inés Croyat ¿De verdad tienes que irte? Lo que más deseo En este mundo Es impedírtelo Pero sería un acto egoísta Y el egoísmo Es pecado Tampoco me gustaría Estropear este momento Sutilizándote que te quedes Soy consciente De cuál es tu papel Oveja de la diosa Has de eliminar La oscuridad Que invade A lefugrado Hasta lo más profundo De su ser Y librarlo De esta sombría enfermedad Disculpame De repente Me he puesto Demasiado poética Pues un poquito No olvides Aplicarte bien Croyat No vaya a ser Que pilles un resfiado Qué cachonda la tía Y come bien Elige comida Que sea sana Y nutritiva Y no olvides Hacer deporte Y Que no eres mi madre Jodía Ah sí Croyat Aunque no sea nada Demasiado especial Tengo una cosita Para ti Toma Llévate esto Te vendrá bien Para luchar Contra esos terribles Monstruos Adiós Oveja de la diosa Cuídate allá Donde vayas Mira Es que me voy Me voy porque estoy cansado De que me llames Oveja de la diosa Yo no soy una abeja Como es un carnero Un cabre Un cabre Sí Un carnero No Un carnero es una cría Es una cría Un cabrito Vale A ver donde Bueno Supongo que iremos al menú Ahora nos pondrá Que hemos señalizado Y todo el rollo Nos pondrá la puntuación Bien 24 mil Está bien ¿No? Está bien Yo creo que bien Tiras para completar Sí ¿Qué hemos completado aquí? Nivel 5 Ya puedes construir Muebles de madera En En Terra incógnita Reparar el tejado Estropeado ¿De dónde? Ya puedes ver Los desafíos De cada capítulo Ya Obten la La corona Limosa Y completa Todos los puzles De tálamo Vale Bueno Nos hemos dejado cosillas La verdad Pero bueno Estas cosas Sabemos que tenemos Que hacerlas Ahora Y ahora podemos entrar Y ver los desafíos Que nos quedan O sea Regresaremos a la partida Y podemos ir mirando Tener la corona limonera Que creo que sé dónde es Lo de Completa el capítulo En 30 días Vamos Lo tengo que pasar Otra vez Y a todo trapo Para poder hacerlo O sea Hacer lo mínimo Indispensable Y ya está Y reparar el tejado Estropeado Tener la corona Y completa todos los puzles De tálamo Ni sabía que Tálamo tenía puzles Pero bueno Lo haremos Lo haremos Pero más adelante Pasamos Y ahora se nos abrirá Cosas nuevas ¿No? Capítulo 3 Banyen Banyen Y Galeburgo Se ha Desbloqueado Vale Se ha desbloqueado Una nueva isla En Terra Incógnita ¿Algo más? Se han desbloqueado Nuevas recetas En Terra Incógnita Perfecto Perfecto Algo más Ya no Bueno gente Pues lo vamos a dejar aquí En el próximo vídeo Empezaremos el capítulo 3 Banyen Banyen Y Galeburgo Que supongo que será un poquito más complicado Que Que lo que Que lo que ha sido Rimulagar Rimulagar Lo malo Es que Hemos estado Digamos Bajos de recursos En todo momento Ya ves Como mucho Hemos podido construir Cosas de madera Cambio en cantería Las hacíamos De ladillo De piedra Incluso Pudimos Llegar a hacer cosas Con la piedra Esa tan dura Con la que decimos El escudo de cantería Que no sé Si os acordáis A ver Que nos espera En Banyen Banyen La verdad es que Tengo ganas Como ya vemos Parece que va a ser Como una especie De desierto Y también me interesa Entrar aquí Pero prefiero Esperarme A completar Los dos capítulos Que me quedan Bueno Tres O sea Son cinco Si no me equivoco Y luego ya A lo mejor empezamos Otra serie En Terra Incognita Donde creo que vamos a poder Construir a nuestro Libre Albedrío Y Sin ningún impedimento O sea Sin ninguna De luz Ni pollas Así que podemos Podremos hacer Cositas bonitas Pero bueno Lo he dicho gente Espero que os haya gustado El capítulo De Rimuladar Y nos vemos En el Banyen Banyen Y Galeburgo Ya sabéis Dale like si queréis Suscribiros Si es que Os ha gustado Comentad Todo lo que queráis Ya es que me he liado Yo solo porque he cambiado la frase Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!